Coloca un cargador en tu televisión y tendrás la mejor antena digital. Presta mucha atención para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, lo primero que haremos es tomar un cargador como este. Ahora con la ayuda de unas pinzas cortaremos esta parte. Vamos a cortar la cubierta negra que tiene el cable, justo como observas en pantalla. Cuando lo hayamos retirado, nos quedarán dos cables dentro. Generalmente vienen de estos colores. Ahora con la misma pinza descubrimos el cobre que contiene cada cable. Nos debe quedar de esta manera. Ahora tomamos un cable coaxial o un cable de televisor como este. Cortaremos la parte negra del cable hasta dejar al descubierto las cosas plateadas que el cable tiene dentro. Estas cosas que se pueden observar aquí son filamentos externos, los cuales rodaremos hacia atrás. Hecho esto, presionamos un cortador levemente para dejar el cable del centro al descubierto. Cuando lo tengamos así, colocamos un terminal como este en el extremo del cable. Después tomamos el otro extremo del cable y marcamos el corte más o menos a esa distancia. Para que se despegue más rápido, hacemos movimientos hacia arriba y hacia abajo. Luego tomamos unas pinzas y terminamos de extraer la parte que cortamos antes. Una vez lo hayamos cortado, tomamos los filamentos y los enrollamos de esta manera. Luego tomamos el cargador y enrollamos uno de sus cables en el cobre que descubrimos anteriormente. El otro que nos queda, lo envolvemos en los filamentos que enrollamos antes. Debe quedarnos de esta manera. Ahora separamos los filamentos del cobre del alambre. Aquí dejaremos el cobre hacia arriba y los filamentos hacia abajo. Justo como están viendo. Con una cinta aislante fijamos los filamentos. Hagamos bien esta parte para cubrir todo completamente. También cubriremos el cobre con el alambre. Justo como observas en pantalla. Así debe quedarte. Cuando hayamos terminado, solo es momento para conectar al televisor y probar. Como observan, el televisor se ve nítidamente en cada uno de los canales que se están probando. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios si te gustó este video y si lo intentarías en casa. Coloca papel aluminio en tu televisor y tendrás la mejor antena digital. Te aseguro que una vez que sepas este truco, no volverás a gastar dinero en costosas antenas. Para comenzar, lo primero que necesitamos es un trozo de papel aluminio más o menos de este tamaño. Luego, tomamos un plato hondo y pequeño de poliestireno, como este. Ahora, cubrimos con el papel aluminio todo el interior del plato. Una vez cubierto, con la ayuda de unas tijeras, cortamos el exceso de la parte trasera. Cuando todo esté cortado, con la ayuda de un soldador haremos un pequeño orificio en el centro de nuestro plato. Justo como están viendo. Ahora, tomamos un terminal doble como este y colocaremos la parte más larga hacia atrás. Lo siguiente que utilizaremos es un cable coaxial o de televisor. Ahora, con la ayuda de unas pinzas, cortamos un trozo pequeño de este tamaño. Luego, con la ayuda de una cuchilla, marcamos una división en la mitad del cable que hemos cortado antes. Una vez dividido, halamos la goma que cubre al cobre. Ahora, tomamos la otra punta del trozo de cable y también cortamos la goma que recubre al cobre. Luego, un centímetro más abajo, marcamos levemente con la cuchilla hasta lograr sacar los filamentos del cable. Una vez estén fuera, colocamos hacia atrás los filamentos. Después, colocamos un terminal como este. Justo como están viendo. Con las pinzas nuevamente, cortamos el exceso de cobre del terminal. Luego, tomamos una lata de refresco y retiramos la anilla. Ahora, introducimos el cobre dentro de la anilla de esta manera. Luego, con otras pinzas, doblamos el cobre sobrante y lo fijamos. Cuando tengamos la pieza lista, la colocamos en la rosca del terminal que pusimos antes dentro del plato. Una vez hecho esto, tomamos un trozo grande de cable coaxial. Después, tomamos una de sus puntas y con la cuchilla, retiramos la goma nuevamente hasta lograr sacar los filamentos. Después, colocamos hacia atrás y con pinza nuevamente descubrimos el cobre. Colocamos un terminal y lo pondremos en nuestro cable. Este procedimiento lo repetimos con el otro lado. Cuando tengamos estas dos piezas, solo nos queda enroscar una de las puntas en el otro lado del plato. Ahora, pondremos el otro lado en nuestro televisor. Solo debemos probar nuestra antena. Como ven, los canales se observan con mucha nitidez. De esta manera tan fácil y económica, podrás ver tus canales a la perfección sin tener que gastar en costosas antenas. Las agencias de cables no quieren que sepas esto. Antena Full HD 1080p. Con ella verás todos tus canales preferidos en alta resolución. Si esto es una molestia para ti, entonces quédate y mira lo fácil que puede solucionar este problema. Lo primero que haremos es cortar tres trozos de cable coaxial o cable de televisión. Para ello, medimos 30 centímetros con una regla o con una cinta métrica. Medimos el primero y con la ayuda de unas pinzas cortamos. Para cortar los demás, usamos de guía el primero que cortamos. Así es como debe quedarnos. Ahora procedemos a sacar la punta del primer cable. Justo como ves en pantalla. Estas cosas que se pueden observar aquí, son filamentos externos los cuales rodaremos hacia atrás. Hecho esto, tomamos un bisturí y presionamos levemente para dejar el cable del centro al descubierto. Cuando lo tengamos así, colocamos un terminal como este en cada uno de los extremos de los cables que hemos cortado antes. Ahora medimos 5 centímetros. Con el bisturí, empezamos a marcar suavemente hasta llegar al cable interior. Repetimos este procedimiento a lo largo de todo el cable. Cuando hayamos terminado, debe quedarnos así. En este momento tomamos el extremo del cable y empezamos a darle vueltas, hasta sacar los trozos que hemos cortado. El saludo de hoy es para Marcela Antunes desde Acapulco e Ina Miseli desde Argentina. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Cuando lo tengamos así, envolvemos el cable alrededor de un destornillador o un lapicero. Al terminar de envolver, retiramos el lapicero y estiramos. Repetimos el proceso con el segundo cable. El tercer cable lo dejaremos sin rizar. Ahora aseguramos los terminales que colocamos antes, con cinta aislante. Nos deben quedar de esta manera. En este momento, tomamos un coaxial triple como este, para conectar los cables que hicimos antes. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para enviarte un saludo en el próximo video. Cuando ya lo tengamos así, solo nos faltará el cable que va a la televisión, el cual se debe conectar aquí. Para eso, tomamos otro cable y realizamos el proceso que hicimos anteriormente, para poder conectarle los terminales. Cuando ya estén colocados, los enroscamos primero en el coaxial y luego en el televisor. Como pueden observar, los canales se pueden ver con una nitidez estupenda. Si has llegado hasta aquí, déjanos saber en los comentarios si te ha gustado el video y si lo intentarías en casa.